Cuando uno piensa en la ecología industrial y por analogía en la ecología científica, uno de los primeros conceptos que surgen es el de cadena alimentaria o redes tróficas. Dicho mecanismo aplicado a las actividades económicas consiste en conectar entre sí los distintos agentes económicos y en primer lugar las empresas para que los vertidos de uno sean los recursos de los otros. Como para la ecología industrial se utiliza la analogía con la biosfera y se habla de simbiosis industrial. La ciudad portuaria de Kalundborg fue uno de los primeros intentos de ecología industrial y hoy es una verdadera referencia mundial y la ecología industrial no hubiera conocido su auge y no sería lo que es hoy si no se hubiese descubierto esta aplicación ejemplar de estos principios. El concepto reposa en la gestión razonada de materia prima y residuos entre industrias vecinas en un mismo territorio, permitiendo la creación de un verdadero ecosistema industrial en el que cada empresa se nutre de los residuos de las otras. Kalundborg es una pequeña ciudad portuaria de Dinamarca, tiene unos 20.000 habitantes y es uno de los pocos puertos accesibles todo el año en estas latitudes. En Kalundborg la principal central eléctrica de Dinamarca vende vapor a la refinería de petróleo, la cual a su vez le vende las aguas residuales que utiliza como aguas de refrigeración. La central también proporciona vapor a tres empresas. La empresa de biotecnología Novo Nordisk, que es uno de los primeros productores mundiales de enzimas industriales e insulina. La empresa Giproc, que fabrica paneles de construcción de yeso. Y a la municipalidad de Kalundborg, que también lo utiliza para su sistema de calefacción urbana. El agua tibia vertida por la central se utiliza en una granja piscícola que se encuentra cerca. Por último, hay una unidad de desulfurización del gas que permite proporcionar yeso a Giproc, que de hecho no tiene ya que comprarlo en España. Por último, las cenizas también se utilizan por una empresa de producción de cemento de vanadio y de níquel. La zona industrial de Kalundborg pasó de un modo de producción lineal, con un flujo de materia prima a la entrada y un flujo de residuos a la salida, a una producción circular, donde todas las unidades de producción están interconectadas. Pero la simbiosis de Kalundborg no se hizo de la noche a la mañana. Todo empezó cuando la refinería Statoil se instaló en Kalundborg a principios de los años 60. Firmó un acuerdo con la municipalidad para el abastecimiento de agua, ya que realmente tenía un problema de recursos hídricos. Luego la empresa se dirigió a otros proveedores, a medida que se fue desarrollando, firmando acuerdos de cooperación con otras plantas de producción industrial en las cercanías. Aparecieron otros proyectos y poco a poco se desarrolló una colaboración con el suministro de vapor, el uso del exceso de gas, del exceso de agua, etc. Hoy hay 26, son 26 empresas que cooperan con la municipalidad y entre ellas hay explotaciones agrícolas y pesquerías que son aprovisionadas con fertilizantes, calor y agua. La simbiosis de Kalundborg es una iniciativa que nació de la voluntad de las empresas, pero con el apoyo constante de las autoridades locales. Y ello reposa en la cooperación constructiva basada en la transparencia y la comunicación constante entre los participantes que están instalados unos muy cerca de otros. Y eso permite que todos sus miembros intercambien materias, agua y energía, pero de manera lucrativa para todos. La dimensión ecosistémica de este sistema, de todo el intercambio, la sinergia, solo se observó tardíamente, hacia finales de los años 80, 1989, 1990, o sea, después de 20 años de funcionamiento de la simbiosis. Luis Christensen, que es un exdirector de la planta de Nuevo Nordisk, considera que la simbiosis de Kalundborg es un no-proyecto realizado por una no-organización. Sinergias externas de otras entidades se desarrollaron también con ese grupo. Más allá de los beneficios económicos con la transferencia de residuos, todos esos aliados ven ahora perspectivas comunes de desarrollo. Desarrollan no solo sinergias de sustitución de materia, sino también sinergias de mutualización, es decir, compartir para producir algunos componentes como aire comprimido o también recolectar y valorizar residuos juntos. Ahora contemplan la posibilidad de pasar a la energía renovable en todo el parque industrial. Si bien el potencial de sustitución es importante, como lo ilustra este esquema, que es relativamente elegible porque hay muchas transferencias e intercambios posibles entre los distintos tipos de industria, sin embargo, sigue habiendo toda una cantidad de frenos para el funcionamiento de las simbiosis industriales. Aquí, por ejemplo, no hay redundancias, es decir, que un ecosistema industrial no tiene redundancias contrariamente a su analogo, que es el ecosistema verdadero, el ecosistema en la ecología científica. Porque en los ecosistemas científicos verdaderos, los grupos funcionales en general están compuestos por una gran cantidad de especies que no utilizan exactamente los mismos recursos y sirven de recursos para muchas otras grandes especies que pertenecen a otros grupos funcionales. En el modelo de la ecología industrial, en cambio, cada grupo funcional está compuesto por un pequeñísimo número de empresas y a veces una sola empresa. Entonces, hay una rigidez en el intercambio que se debe a la cantidad restringida de empresas que están unas cerca de otras y también al tipo de infraestructuras para hacer el transporte de una industria a otra. En segundo lugar, el segundo freno son las perturbaciones del sistema en caso de que falle uno de los socios. Por ejemplo, si un socio está ausente o cierra o está de huelga, está en huelga, todo el dispositivo del intercambio puede verse perturbado. Y por último, la simbiosis, lo vemos que es más fácil si los socios están cerca unos de otros. Último problema es la relación comercial entre los socios. Es muy difícil intercambiar materias y recursos si esos recursos y materias no tienen determinado valor para todos. La puesta en marcha de la ecología industrial no es fácil. Quizás incluso sea utópica porque el sistema maduro que vimos justo anteriormente, de tipo 3, no existe en la naturaleza. Si no, no hubiese habido carbón o petróleo que están en la biomasa que se va acumulando a lo largo de los años. En el caso de Kalenburg es realmente excepcional. Hubo una cantidad de factores, condiciones históricas y geográficas que favorecieron el desarrollo de esta simbiosis. Sin embargo, la creación de parques ecoindustriales conoce cierto dinamismo, sobre todo en Asia y en China. Más allá de las condiciones técnicas económicas que puedan ser favorables, se requiere un contexto favorable o incitativo en el plano legislativo, de gestión, de organización social y político para que emerjan redes industriales que funcionen. En todo caso, la analogía con la ecología y el biomimetismo permite preguntarse cuáles son los mecanismos perturbadores que hay que crear en nuestras sociedades industriales para que las cosas realmente cambien. Quizás haya ahora que dirigirse hacia una dimensión más dinámica de la ecología para que eficacia o eficiencia tecnológica vaya de la par con la eficiencia económica. ¡Gracias!